Mirad esto, ¿eh? Con esto coge más potencia el vehículo. Mira, ¿lo ves? ¿Cómo corre más? ¡Las puertas! Que no, que no. Al abierto también, ¿eh? Eso que, en indicación, en plan, derecha e izquierda. Esa le intervite según la puerta. ¡Juna, hace que por ese pedazo de ray, reina! Enhorabuena por los Inland, te lo dije en privado. Grande, mi niña. Orgullo de ser tu colega y ser la ganadora de los fucking Inland, coño. De los fucking Inland. Joder. ¿Y esos dos quintes que están saltando? Mira, así cogemos potencia, ¿verdad? Sí, así lo que veo es que nos vamos a... ¡Hostia, hostia, hostia! Un besito, ¿eh? ¡Ah, Tete! ¡Abrir las puertas! Venga, va. Así coge más rápido. Y no abres el capó, ¿eh? El capó no, ¿por qué? Pruébalo, pruébalo, pruébalo. ¡Estamos abriendo las puertas! ¡Pruébalo! ¡Estamos abriendo las puertas! ¿En serio? ¿En serio? A ver. ¡Estás abriendo! ¡Ay, ay, ay, ay! El truco está en no perder una puerta. Cada puerta que se pierda, abonamos mil pavos a la otra persona. Pues ellos han perdido una. ¿Tenéis mil pavos en un momento? Sí, no debes mil pavos, ¿eh? No, pero era antes, era antes, era antes. No, 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 ya nos falta una. ¿Cómo tienes eso de gracia? La pipa de carne, no la pipa de Glock. ¡Ah, peor aún! Tú mantén las cuatro puertas. ¡Venga, Tete! ¡Venga ya, hombre! Zack y Cody, me duele hacer esta detención, ¿vale? Habéis caído de puta madre. Pero tenéis que conducir mejor, Tetes. ¡Ay, que soy penoso con un coche, coño! Ya sabéis, mira, ponedlo vosotros, ¿vale?